hola parecitos como estan? mi nombre es Duvani Cesar primera vez que des de uno de mis videos te invito a suscribirte a ti en la campanita de notificaciones espero que les guste el video y comenzamos bueno gente en el video de hoy veremos un trailer de un gameplay que se viene como cada año venimos jugando los gameplays haciendo streaming de fifa 21, fifa 20 como venimos del día de tiempo este año tocó fifa 22 que ya se viene el 27 de septiembre sale y ya empezando este mes hay que traerlo o si o si porque vendrán menos gameplays ustedes vamos a ver de que tratará que novedades hay y no siendo más no nos alarguemos tanto ustedes ya saben como es esta manutenía vamos a reaccionar ver la cajeta y tan melo y bueno para los lugares de Fortnite no olviden usar mi código de creador Duván Palacios se meten a la tienda dale código de creador y ya saben como se muestra en pantalla Duván Palacios pueden ayudarme y seguimos con esto y espero un buen apoyo porque también compraré fifa 22 cuando salga se los traeré jugaremos Ultimate Team vamos a ver si estudiamos modo carrera y no siendo más vamos a dar con esto bueno aquí empiezan Moda Fode Lukaku en el Chelsea eso es de una buen centro buenas animaciones Gilian sí Hypermotion se viene si Hypermotion se viene off muy olosa si una serie de funcionalidades una serie de funcionalidades eso si ha sido duro siempre nunca ha logrado jugar 11 contra 11 mantener un jugador y mantener posición que defender y quedarse de central o peor le están metiendo mucho a eso esos torneos y todo eso y yo no hay como hacer jugar en una posición de 4000 me di las animaciones nuevas 8 millones de veces sobre el espectro como? ala por fin no dice un bien entonces hay que hacer más decisiones que más ah eso es eso bueno los delanteros reaccionen de una las líneas de las líneas de respeto para defender ahí si es como pelean ahí y me gusta y algo así va le meten mucho al 11 contra 11 eso ya estoy viendo me gusta si por qué los movimientos del arquerado porque no se dan tan porzos tiraban tiraban ralimar balón que chiva como se hay las tácticas más flexibles para poder hacerla bien las tácticas más flexibles para poder hacerla bien que chica uff me gusta me gusta me gusta y cuando te lo muestras en el fondo de la net te hace un escena mayor con un estadio lleno de fans después de eso es lo que es todo el juego FIFA 22. Powered by football. Wow. Peor de la FIFA 22. Bueno, viendo este trailer, si le metió mucho al 11 contra 11, que es algo que está... ...bueno en marcha. O sea, haciendo bien las cosas. Es un modo que nunca le he metido, pero he visto cosas y... ...y le están metiendo más jugadores a eso. También me gusta la notología que están usando. Y el realismo que cada vez... ...ese realismo, los movimientos, no son tan... ...como tan maquinados, sino que son más visibles, más sueltos, me gusta. Y la asesinopatía es todo. Cómo lo inventan a uno, cómo lo meten en el juego, toda esa bola de imágenes, me gusta. Vamos a ver de qué nos deparan. Ya saben que ahí se viene FIFA 22. Vamos a comprarlo. Los tendré acá. En los directos, ya saben, para que estén pendientes. Ultimate Team se viene. Volto a las novedades. A ver cómo nos va. Y vamos a seguir creciendo juntos. Ya saben, familia. Espero... ...gran apoyo a ustedes para FIFA 22. Espero que les guste este trailer. Y bueno, por acá... ...vamos finiquitando. Fue algo corto. Video resumido. Más que todo, para los que se vienen. Porque ya vienen directos y todo. Y espero gran apoyo a ustedes. Por acá van a tener mis redes sociales. Para que me sigan, me estén pendientes de mí. Cualquier cosa, novedades. Están en Instagram, Twitter. Ya saben que me tienen acá. Email. No se olvide suscribirse. Ativar la campanita de notificaciones. Dale me gusta al video. Y compartir. Que sería gran ayuda para mí. Y iremos creciendo bastante juntos. Ya saben. Acompáñanos. Que se viene FIFA 22. Siguiente. No haciendo más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas bendiciones. Bye. Chau. Chau.